Vamos cantando un corrido a San Judita hasta Leo Porque nos cuida y protege de lo malo en este mundo Le prendo su veladora y le rezamos buen rato Es un santo milagroso que siempre me echa la mano También me ayuda por siempre en toditos mis conciertos Mi familia es protegida por San Judita hasta Leo Cada 28 de octubre se le festeja a mi cuate Con una gran velación y con muchos invitados La Vanga y los Reinaldos con el Guasave cantando San Judita yo te pido que me sigas protegiendo Que me guies por buen camino y me des todo lo bueno Sé que a veces te he fallado, sé que ha sido un gran pecado En momentos importantes siempre has estado conmigo Lo mucho poco que tengo, solo yo a ti te lo debo Nunca te pienso fallar, por eso es que yo te canto Entre gobierno y malandros San Judita se ha rezado Pero él jamás discrimina, ellos son siempre ayudados A ricos también, a pobres siempre les echan la mano